Yo las oí y no me compadezcas porque Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y chorita bendice Lloro por quererte, por amarte y por desear Hoy día te canto para que se hambre A tu solito le brille el sol Por lo vivido, por lo que viene a cada paso No, te canto yo Tomé un camino, llegué hasta aquí En tu ventana me vas a oír Traigo el abrazo que recibí Ese que un día me diste a mí Hoy día te canto para que se hambre A tu cielito le brille el sol Por lo vivido, por lo que viene a cada paso Te canto yo Traigo este manto, un ticolor Lo hicimos todo Lo hicimos todos Tejándonos Traigo semillas para sembrar Eso que esperas, hazlo realidad Hoy día te canto para que se hambre Hoy día te canto para que se hambre Le brilla el sol por lo vivido, por lo que viene, a cada paso te canto yo.